Era el hombre más reclamado hoy a las puertas del estadio del Sadar, el gerente Ángel Vizcay, que ha confirmado que no habrá cambio de estatutos en Osasuna y que el próximo día 20 habrá una gestora que se elegirá entre unos 10.000 socios del club. El hecho de modificar los estatutos o plantear la modificación de estatutos cuando hace mes y medio hemos tenido un follón bastante considerable por el tema de la modificación de estatutos, pues yo creo que sería quizás contraproducente. Y Osasuna sí cumple con la ley tal y como exigía el gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aclarado este asunto toca saber a qué se enfrentarán esos socios que formen parte de la gestora. Mañana el equipo de Archanco envía al gobierno su plan de viabilidad antes de abandonar la dirección del club. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión El transporte urbano comarcal contará por ley con la financiación en un 65% que llegará de las arcas del gobierno de Navarra. Es lo que ha aprobado hoy el Pleno del Parlamento. Un cambio en la normativa que regula los costes que tienen que aportar las administraciones públicas y que no sean cubiertos por la venta de billetes u otros medios. Los ayuntamientos, de manera proporcional al número de habitantes, pondrán ese 35% restante. Bueno, pues la medida ha contado con el único voto en contra del partido del gobierno de UPN que ve en esa decisión una maniobra de la oposición para desgastar al Ejecutivo. Enseguida a los detalles. Hoy vamos a hablarles de empleo, de cómo es posible encontrarlo cuando las cosas se tuercen y parecen complicadas, sobre todo por la edad. El resultado de un programa de inserción laboral para desempleados de larga duración se traduce en esto. En Fitero, cuatro familias han encontrado un trabajo reformando la Plaza de Tocos. Terminado subsidio, había terminado todo y ya estaba, pues llevaba como ocho meses sin cobrar nada y bueno, ha habido suerte de entrar esta vez aquí en el ayuntamiento para seis meses. Nos vamos a fijar también en otro navarro, Florendome Zainz, que ha conseguido crear un huerto urbano en la azotea de un hotel de Madrid. Aplica sus conocimientos, ha conseguido llevar los productos de la huerta Tudelana a lo más alto. Estos que ven, son alumnos que se forman como futuros profesionales de la hostelería. Quién sabe, futuros chefs. Acaban de terminar las clases en el grado de cocina y gastronomía en el centro integrado de Burlada. El auge de programas de éxito relacionados con la cocina ha animado a buscar salidas en este campo. Y hoy, por si no lo sabían, a estas alturas comienza el Mundial de Fútbol de Brasil y lo que está teniendo un gran tirón son las porras en el trabajo, entre los amigos, que se han puesto cada vez más de moda. Con ellas se apuesta por goleadores, por equipos. Todo vale para dar un plus de interés al Mundial. Pues sí, estamos haciendo ya una porra. En la misma empresa y haciendo porra igual. Con España y a ver si ganan. Pues como nos gusta el fútbol a todos, pues haremos una porra entre todos. Y sale a lo mejor a veces en la fábrica, así que sale en alguna vez, pero vaya. Igual, de alguna apuesta con los amigos, pero todavía no lo tenemos pensado. El Parlamento ha decidido modificar la ley del transporte urbano. Con ella se elevará del 60 al 65% la responsabilidad del Gobierno en su financiación. La iniciativa ha contado con el voto en contra de UPN. Con esta ley, el Parlamento establece que los costes que no sean cubiertos por las tarifas o por la publicidad serán abonados al 65% por el Gobierno y el 35% restante será en cargo los municipios en proporción a sus habitantes. También se ha acordado acotar el coste del billete, de modo que la financiación nunca sea superior al 50%. Una modificación necesaria para varios grupos. Es una ley que va a dar estabilidad al servicio, que es una ley muy buena, que no va a incrementar ningún tributo a la ciudadanía. Era una ley absolutamente necesaria, porque la anterior es muy antigua, era muy provisional. Es insoportable y la forma de afrontarlo ha tenido más que ver con resolver los problemas derivados del desequilibrio económico cargando en los últimos tiempos sobre el billete de quien lo usan que intentar invertir la tendencia. Estamos ante una ley muy importante, muy útil y con una importante componente, tanto ecológica o de sostenibilidad como social. Desde UPN creen que la oposición ha llevado al Pleno esta iniciativa con la única finalidad de impedir la labor del Gobierno. Los ciudadanos con esta iniciativa van a tener el mismo servicio, pero el Gobierno de Navarra va a tener que pagar muchísimo más dinero. Los populares, aunque creen oportuno una modificación de la ley, se han abstenido. Esta es una ley sobre la cual vemos luces y sombras, nos vamos a abstener. Creíamos importante que se pudieran remendar algunas cosas con una nueva proposición. Creemos que no se consigue. Con esta modificación se atribuye a la mancomunidad la competencia en la gestión y la ordenación del servicio, eliminando la atribución del Gobierno para la aprobación del plan de transporte urbano. Bueno, pues según informa la propia empresa concesionaria del transporte urbano, comarcal en Pamplona, TCC, ha presentado una oferta de convenio a sus trabajadores por una duración de tres años. Según la empresa, la propuesta recoge y mejora el preacuerdo alcanzado el pasado 6 de enero y destaca la subida salarial para los ejercicios 2015 y 2016, además de la garantía de que 30 contratos temporales pasarán a ser indefinidos. Los sindicatos lo han rechazado y planean continuar negociando hasta que se agote el plazo el 16 de noviembre. Y las familias con menores de 16 años que cumplan con los requisitos podrán percibir, sin mayores problemas, la renta de inclusión social. El Pleno del Parlamento ha aprobado un cambio en la ley para aclarar esta excepción que podía dificultar su acceso a familias compuestas por una pareja, más allá de las monoparentales, por el hecho de que se podía pensar que uno de los adultos podía hacerse cargo del menor mientras la otra persona buscaba empleo. Todos los grupos, por unanimidad, han aprobado un cambio para que la ley no impida que las familias con menores de 16 años puedan seguir cobrando más allá de los 30 meses y además no tienen por qué dejar de cobrarse si se cumplen los requisitos e incluso a pesar de que el solicitante haya encontrado un trabajo. Y colea el informe del Parlamento que apunta a un incumplimiento del Departamento de Salud de la Ley Foral que regula la atención de las urgencias rurales. El PSH Bildu pedirá responsabilidades políticas a la consejera Marta Vera y no descarta los tribunales. El Parlamento no se puede quedar de brazos cruzados y desde luego no puede permitir que la consejera siga haciendo lo que quiera y como quiera. Y pensamos que también tal como abre la vía el propio informe jurídico, pues también, aparte de las responsabilidades políticas, puede haber responsabilidades personales y responsabilidades penales. Higueroa Bay celebra este sábado en Baluarte su tercer Consejo General para la diputada de la coalición Uso de Barcos. Se celebra con un objetivo de analizar el movimiento y el cambio que se está produciendo de agotamiento de las estructuras socioeconómicas, pero también de agotamiento, dice, de las herramientas políticas tradicionales. El Consejo General de Higueroa Bay está compuesto por unos 80 miembros y es máximo órgano de la coalición. Se presentará para su aprobación un documento que analiza la situación actual y los retos en los próximos 12 meses. Hacemos un dibujo, lógicamente, del modelo que Higueroa Bay desea para Navarra o de esa apuesta que Higueroa Bay hace para Navarra y, de este modo, se abordan, por supuesto, paz y convivencia, autogobierno, actualización del convenio, la reforma fiscal fundamental, la internacionalización y, sobre todo, Europa, e, y más demás sí, como plataformas para el despegue de Navarra en un momento en el que parece que todo está paralizado. Es una práctica, tras la teoría, el resultado de un programa de inserción laboral para desempleados de larga duración. En Fitero, cuatro familias han encontrado un trabajo reformando la Plaza de Toros. Antonio Rincón llevaba tres años y medio sin trabajar, hasta que hace un mes lo contrató el Ayuntamiento de Fitero junto a otros tres desempleados para realizar durante medio año varias obras municipales, como la reforma de las gradas de la Plaza de Toros. Para ello superaron pruebas teóricas y prácticas. Ya había terminado subsidio, había terminado todo, ya estaba, pues, llevaba como ocho meses sin cobrar nada y, bueno, ha habido suerte de entrar esta vez aquí en el Ayuntamiento para seis meses y, bueno, aquí estamos. Ni Antonio, que era soldador, ni sus otros dos compañeros de faena, también parados de larga duración, eran albañiles de profesión, pero se reciclaron haciendo cursos y eso les ha permitido trabajar al menos por un tiempo a través de un programa del Servicio Navarro de Empleo que subvenciona el 60% de su sueldo al Ayuntamiento. El cuarto empleado se encargaba hoy del riego de jardines. Con los operarios que hemos podido contratar gracias a la subvención del Servicio Navarro de Empleo para obras y servicios de interés general y social, pues este año estamos haciendo parte del tendido que se puede ver, pavimentar parte del camino de la madera, hacer unas acequias en otro lugar de Fitero, bueno, una serie de obras, también a descentar en la piscina, hemos hecho varias cosas, de asadores. Las obras de la Plaza de Toros terminarán en una semana y han consistido con un coste de 6.000 euros en eliminar una de sus cinco gradas para ganar espacio. Este coso centenario de 1897 mejora su imagen a la par que alivia las vidas de cuatro familias, al menos durante medio año. ¿Cuánto dinero se podría recaudar si se legalizara la prostitución y las drogas blandas? Bueno, pues en ello están los inspectores de Hacienda que han elaborado un informe sobre lo que supondría para las arcas públicas. Europa también quiere incluso que el volumen de dinero que genera se incluya en el PIB del país. Sabemos que la industria del sexo, de las drogas y del contrabando generan miles de millones de euros al año. Ahora la Unión Europea quiere saber exactamente cuántos y que se incluyan en nuestro Producto Interior Bruto. Estamos barajando una cifra del orden de 20.000 millones con una fluctuación, obviamente, porque no tenemos estadísticas buenas para medirlo bien. La tarea no será fácil. Los funcionarios del INE preguntan ya a asociaciones de prostitutas y de locales de Alterne por unas cifras que no están registradas en ningún sitio. ¿Cuál era el servicio medio de una señorita? Pues sí que hemos dicho que en torno a los 50 euros, dependiendo de qué señorita y de qué club. Para cuantificar el narcotráfico, sí disponen de más datos. En 2012, la policía requisó 575 toneladas de droga valoradas en 2.700 millones de euros, pero evidentemente no se confisca toda la que se consume. Ilicitado por casi 10 millones de euros el contrato de explotación de la primera fase del Canal de Navarra. La sociedad canasa participada por Navarra y el Estado ha sacado la oferta por un periodo de tres años, prorrogable hasta seis. El Canal de Navarra tiene como objetivo la transformación en regadío de más de 59.000 hectáreas, abastecer también a la población y a la industria en un 60% y generar, además, energía eléctrica suficiente para cubrir al menos el 6% del consumo. En breve también se acometiera la ampliación de esta primera fase para que en 2015 el regadío se extienda a más de 15.000 nuevas hectáreas. Pues de la huerta Tudelana a la azotea de uno de los hoteles emblemáticos de Madrid, el productor rivero Florendo Mezainz ha confeccionado al detalle, lo van a ver, un huerto urbano en una de las torres de Madrid donde dispone de verdura fresca y ecológica todo el año y al instante. A simple vista parece un huerto normal, pero si alzamos la mirada nos damos cuenta de su singularidad. Este huerto, supervisado por el Navarro Florendo Mezain, se encuentra a nada menos que 30 metros de altura en la azotea del Hotel Wellington. Eso sí, en nada difiere de los cultivos de Tudela. Tenemos 35 variedades, con 4.226 plantas y tenemos 7 variedades de tomate, hemos ampliado una más, escarola, lechuga de 6 variedades, reisantes, habas, pepinos, calabacines, borraja, celga, pues lo que se cultiva siempre en la ribera. Y es que aunque cueste creerlo, las condiciones climáticas son muy parecidas a las de la localidad Navarra. Se crían de la misma calidad que en Tudela y encima estamos adelantando hasta 8 días, yo me imagino que son los 30 metros que nos acercamos al sol con las mismas plantaciones que se ponen en Tudela a la vez. Conseguir un huerto con estas vistas de Madrid es complicado. Tardaron en realizar toda la instalación cerca de un mes y es que tuvieron que traer unos 3 kilómetros de tuberías de agua y 80 toneladas de tierra. La verdad que fue muy complicado porque es un hotel de 1952, entonces los accesos son, ya te puedes imaginar, pequeños, estrechos, complicadísimos. Por el momento el 80% de las verduras y frutas que componen el menú del hotel provienen de su huerta y pronto esperan poder autoabastecerse por completo. Todo un lujo para comensales y para el cocinero que puede disponer de su propia materia prima y llevarla al fogón en menos de 3 minutos. Bueno, pues estas son alcachofas de Tudela. La firma Mercadona ha informado de la compra de más de 190.000 kilos de este producto con denominación de origen Tudela durante esta campaña. Un producto que se ha vendido no solo en Navarra sino en establecimientos de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y Valencia durante los meses de abril y mayo que son el periodo óptimo de consumo. Una apuesta por la fruta y la verdura de proximidad y en fresco que se ha centrado también en otro producto de temporada. El esporrago de Navarra. Ser campeón del mundo supone una prima de más de 700.000 euros para los jugadores de La Roja y de ahí hacia abajo en función de objetivos. Dinero que se propone compartir con los niños que tienen que recurrir en verano a los comedores escolares por falta de recursos familiares. Con el cierre de los comedores escolares hay niños que perderán la que es su única comida al día según Cáritas. Una madre ha pedido ayuda a la selección española a través de la plataforma Change.org. Ya ha reunido más de 60.000 firmas para que los jugadores de La Roja donen parte de las primas del Mundial a los comedores escolares. En concreto pide 12.500 becas de comedor durante un mes. Serían 27.000 euros por jugador. Si La Roja llega a octavos, cada uno cobrará 60.000. Pero si vuelve a ganar el Mundial, la cantidad ascenderá a 720.000 euros. Hombre, yo creo que se merecen ganar algo, pero parte del dinero sí que creo que deben de donarlo. Por lo menos una parte, aunque sea el 20%. Piden a la selección un cable para sus mayores fans, los niños españoles, porque el 30% vive en riesgo de pobreza. La petición sale de la misma mujer que reunió 260.000 firmas para el préstamo de libros de texto que llegó a aprobarse en el Congreso a través de UPyD. Esta noche arranca el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Son ya muchos los que no se han resistido a realizar su apuesta o porras entre amigos en el trabajo, en bares. La favorita es la selección española y sus camisetas se venden como rosquillas desde hace un mes en las tiendas. ¿Qué sería del Mundial sin las tradicionales porras en las que todos pugnan por adivinar quién va a ganar, ya sea cada partido o la competición en sí? Son varios los bares como este de Tudela que se han sumado a esta iniciativa a través de las redes sociales uniendo cuatro porras en una. Quien acierte todas tendrá premio. Entonces las preguntas son ¿Quién lo ganará, el Mundial? ¿Quién marcará más goles? ¿Quién será el mejor jugador? ¿Y quién será el mejor portero? El que acierte las cuatro cosas pues será el ganador de la cena. Ya tienen las primeras respuestas a su porra. España sobre todo y como mejor portero, Casillas. Luego ya el mejor jugador y el máximo goleador Neymar van diciendo pero sobre todo España y Casillas. En la calle el favorito es... España. Pienso que va a ganar España el Mundial. Yo con España voy, hombre. Con España y a ver si gana. España. Por jugadores yo creo que tenemos los mejores. Casi nadie se resiste a apostar. En el trabajo y también en el bar. En la misma empresa y haciendo porra igual. Si sale a lo mejor a veces en la fábrica sí que sale alguna vez, pero vaya. Igual alguna apuesta con los amigos pero todavía no lo tenemos pensado. Pues como nos gusta el fútbol a todos pues haremos una porra entre todos. En este bar ya tienen experiencia animando a la selección en partidos de la Eurocopa e incluso en el anterior Mundial de Sudáfrica al que acudieron invitados por Lorente. Han sido elegidos por una marca de coches como punto de encuentro para los fans con merchandising para animar a la selección incluido. Aquí podrán verse sus partidos y todos los del Mundial. Esta fiebre mundialera se ha extendido también ya a las tiendas de ropa en las que desde hace casi un mes venden camisetas de la Roja. Cortos, vestidos, todo un poco. Pero sobre todo lo que se mueven son las camisetas y los conjuntos en los pequeños. Las apuestas están sobre la mesa a falta de que comience este Mundial. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna se encamina irremediablemente hacia el sorteo entre los socios para conformar a Junta Gestora que gobierne el club los próximos dos meses y medio. Se han desechado las otras opciones que podían impedir esta fórmula. En Osasuna se admite que conocían la norma pero que pretendían hacer una lectura diferente al espíritu de la letra. Pero que un poco queríamos haber no omitido, sino un poco respetado de otra forma con el fin de que no se diese lugar a un sorteo. La primera alternativa que planteó el Gobierno era la de un directivo de la actual Junta al mando hasta las elecciones, algo que impiden los estatutos de Osasuna. La segunda, la convocatoria de una asamblea extraordinaria con la intención de modificar los estatutos para dotar de atribuciones a la Junta Gestora de Trabajadores del Club. Desde dentro esta opción no se contempla. El hecho de modificar los estatutos o plantear la modificación de estatutos cuando hace mes y medio hemos tenido un follón bastante considerable por el tema de la modificación de estatutos pues yo creo que sería quizás contraproducente. Así que el día 20 habrá sorteo. Los socios que salgan elegidos tendrán las mismas atribuciones que una junta directiva. En el club son conscientes de que podrá haber rechazos y por eso dicen que los trabajadores ayudarán en la labor de gobernar Osasuna. Además se hará un sorteo en el que habrá también suplentes, por si acaso. Depende de las personas que entren en esa gestora. Puede ser que efectivamente digan bueno, pues se dejen aconsejar más o se dejen aconsejar menos o quieren intervenir más o quieren intervenir menos. Eso ya depende del tipo de persona que pueda resultar elegido. Las prioridades del club a día de hoy pasan por la presentación mañana del plan de viabilidad, negociar el pago a la plantilla y solucionar el dinero que se debe a la seguridad social. En lo deportivo, Vasilevic y Martín trabajaban esta mañana en el estadio para solucionar las salidas y llegadas de la plantilla. Bueno, pues el consejero de Deportes se ha puesto en contacto con Ángel Vizcay para ratificar sus palabras del encuentro del lunes. Allí se alegra de que se celebre el sorteo de la Junta porque así se cumple con la ley. Sobre la posibilidad de modificar los estatutos en lugar de optar por el sorteo de cinco socios, el consejero señala que habría tiempo para ello. Me alegraba personalmente como consejero de Deportes en este caso de que dentro de esa asamblea el día 20 van a hacer un sorteo como marca la norma. Planteamos la posibilidad de que no se haga un sorteo sino que se modifiquen que habría tiempo todavía para hacerlo. Pero bueno, es su decisión, es un club privado, son dueños de los hechos y sus decisiones y por tanto nosotros, insisto, mientras el marco legal sea claro que lo es, van a tener toda la colaboración del gobierno de Navarra. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Al calor de los fogones surgen los nuevos cocineros, son los chefs del futuro y se forman aquí en Navarra. Ayer se premiaba, si recuerdan, a la excelencia gastronómica. Hoy hemos estado en las cocinas de las que han salido esos profesionales. Son manos jóvenes con nuevas ideas que esperan convertirse en los representantes desde la gastronomía en Navarra. Es que como es algo que me llamo desde pequeño también, pues empecé ya con esto, el primer curso y avanzando poco a poco a ver. Me gustaba mucho la cocina desde pequeño y pues ya le quería decir a mis padres y pues a probar un poco. Han encontrado en la cocina su pasión y su profesión. Son las futuras generaciones de cocineros en Navarra. Intentamos que los alumnos aprendan un oficio que les sirva para después vivir. Intentamos enseñárselo lo mejor que podemos. Su relación con la cocina empezó de bien pequeños. Entre los fogones se sienten cómodos mientras cocinan su futuro. Pues un poco difícil, claro, está un poco difícil, pero quiero probar a hacer un restaurante. Ser profesor de cocina o si no, jefe de cocina, pero hay que conseguirlo y se hará lo que sea para conseguirlo y ya está. Jefe de cocina también como ha dicho mi compañero pero hay que estudiar y hay que poner mucho empeño porque no se consigue muy fácil. Y en la mente varios referentes, grandes chefs a los que miran para también inspirar sus platos. Aunque lo que no falla es la cocina tradicional. Unos garbanzos garbanzos con chorizo no sé, de primero y de segundo yo que sé, unas carrilleras al horno. Unas pechuelas Villarrois o cualquier cosa así sencilla que se puede hacer en un momento que coges el sabor, sí, sí. Este es el único centro de enseñanza arreglada en materia hostelera, el Centro Integrado de Burlada. Y ellos son alumnos que ahora acaban el curso aunque les espera un verano en el que seguro no pararán de cocinar. Bueno, pues allá queda el mes de octubre pero se ha presentado hoy una nueva versión de los clásicos conciertos escolares y que promete además. El espectáculo Tubos y Tubas se pondrá en escena los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio de Baraña. Esta mañana se ha presentado como decimos un concierto que pretende acercar el mundo de la música entre los más pequeños con producciones todavía más atractivas que los ya tradicionales conciertos escolares. No faltará la magia para adaptar piezas de autores tan conocidos como Mozart o Bach. Vamos a animar a todos los colegios a que se apunten a los conciertos escolares que de verdad merece la pena van a ser una experiencia única y la verdad podemos tener ahí una futura cantera de músicos y artistas. Y antes de terminar una imagen de esas que reconforta son 18 ganadores del concurso escolar de educación vial que han recogido este mediodía sus premios en el Ayuntamiento de Pamplona y además con toda la ilusión. En esta edición la décimo tercera se habían presentado más de mil trabajos entre dibujos y eslóganes. Los galardonados han recogido los mayots el correspondiente casco y la bicicleta que les acredita como vencedores. Dos centros han recibido además un ordenador portátil como reconocimiento a su labor. Más de 14.000 alumnos han participado en este concurso que organizan el Ayuntamiento de Pamplona y el Instituto MAFRE. Muy feliz, ¿no? Muy feliz. Pues así nos vamos emplazándoles como siempre a que sigan informados aquí en Navarra Televisión a las ocho y media en la segunda edición de las noticias con Silvia Lorente y a las cuatro de la tarde con Amaya Madinabeitia hoy desde el Parque de la Naturaleza de Arguedas Senda Viva. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. y no hay niña 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 niña